Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. Y acá estamos, ella casi por festejar la séptima hora de transmisión ininterrumpida del 11 por 12. Acá con gente, la verdad que está disfrutando y alentando también. Bien, por supuesto, estamos hablando de la filial de River, que siempre se hace presente aquí en el 11 por todos. Y hay alguien, me parece que está infiltrado, que no tiene nada que ver acá. ¿Qué haces acá, Rolo? La alegría, te contagia el 11 por todos, una de todos, pa' hola. Esa es la filial de River, querido. Un poquito de frío tengo, pero igual la está pasando lindo, hermoso. Contrasta, que es hermoso. Escuchá esto, escuchá esto. ¿Qué haces, eh? Vamos, Freddy. Si vos no tenés los huevos de River Plate. Freddy, qué alegría este día, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por tercer año consecutivo participamos del 11 por todos. Y la verdad, estamos muy contentos. ¿Es cierto que te vas a Capón? Por supuesto, mañana a cero horas me tomo el palo. ¿Vos y 15? 15 más. Qué locura. Ese colectivo que veíamos recién con la bandera de la filial, ¿está lleno de donaciones? Está lleno de donaciones. Fuimos por San Agustín, por la plaza San Agustín. Y cosas nuestras, la verdad, está hasta la jeta. Bueno, alguno de estos me pedía por Paola. Che, a ver. ¡Eh, eh! ¿Quién me pedía por Paola, vos? Ahí está. Pao, los chicos querían saludarte, querían saludarte. Bueno, ya vamos a estar saludando a toda la gente. Y agradecemos, por supuesto, que hayan venido todos hasta aquí y que se hayan sumado a esta gran jornada solidaria como siempre. Lo bueno, Pao, es que ese colectivo lleno de donaciones, la filial de River, como también la filial de Racing, que se va a sopar dentro de un ratito con donaciones. Y eso es bueno, que los clubes, como vino Patronato también, se unan en este día tan especial, que traigan sus donaciones, que aparte de la pasión del fútbol también, se pueda ser un vehículo con las donaciones para que pueda llegar a tanta gente, ¿no? Bueno, deporte y solidaridad juntos, por supuesto, y vamos a estar pasando esta gran alegría hasta las 11 de la noche, aquí en Sala Mayo, en el puerto de la ciudad de Paraná. Seguimos con más. Vamos al escenario, vamos, dale. Gracias, Paola.